El éxito que tuviste ayer no es nada con el que tendrás mañana. Padre, es difícil entender eso cuando se acaba de perder lo último que se tenía, cuando lo invertiste todo, disfrutaste de la alegría de ver lo que habías alcanzado y de pronto ves como todo se derrumba. Cuando entregaste tu corazón sin reservas, tuviste una felicidad plena y en una abrir y cerrar de ojos, te dejan completamente destrozado. Es difícil ver la llama apagarse hasta quedar en cenizas que se la lleva el viento, o ver como una insignificante llovizna viene a apagar la pequeña chispa que había quedado. Es difícil ver un futuro hermoso cuando se está atravesando por el dolor. Sin embargo, contigo Señor, no hay duda alguna que la gloria postrera siempre será mejor que la primera. Es esa seguridad la que hoy te pedimos que le des a cada persona que está en esa etapa de pérdida, de negación a aceptar lo que le está pasando. Esa etapa en la que la noche está en su máxima oscuridad y no se logra detectar que está a punto de amanecer. Es esa paz interior la que te pedimos por cada persona, por cada familia que lo ha perdido todo, que siente que ya nada será igual, que prefieren quedarse de brazos cruzados que volverlo a intentar. Hazles ver que no será igual, que será mucho mejor que antes. En el nombre de Jesús te pedimos por todos aquellos que durante estos últimos meses han sido probados duramente para que puedan mirar ese futuro brillante que les espera al terminar esta tempestad. Amén. Ajeo capítulo 2 versículo 9 dice así El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Dice el Señor Todopoderoso y en este lugar concederé la paz. Afirma el Señor Todopoderoso. Nueva versión internacional El esplendor de esta segunda casa